Si tú quieres hacer una burla sobre el árbol de la marea, vas y te haces una foto con el árbol de la marea, ya está. Pero la manera en la que se hicieron los vídeos, estoy llegando a Avilé, mira la carretera, ya había llegado por Avilé, a ver qué veo, grabas el barrio, que no, yo creo que eso fue una patinada. Vamos a comentar, vamos a ver a Javi opinar sobre un tema de Juan y Karisman, y pues dicha opinión no es a favor de Karisman ni de Juan, es algo que dices, oye, bueno, puede ser que haya gente que opine como él, que haya gente que opine, bueno, pues esto no lo veo así. Entonces me ha parecido interesante para que lo veamos juntos y cada uno saque su opinión acerca de eso. Pues me ha parecido curioso y digo, oye, pues le ha dado esta perspectiva que puede ser que también la gente lo entienda así, ¿vale? ¿Sobre qué estoy hablando? Estoy hablando del momento en el que Juan confesó que él fue quien grabó los planos en Avilés y que dijo también que él aprovechó para ir a Avilés, que tenía allí familia, su mujer, y que grabó, quedó con Karisman, dijo esto puede ser una buena broma, un algo bueno, ¿no? Y se lo quedó con Karisman y le pasó estos planos, ¿no? Y Karisman pues hizo, eh, que voy para Avilés y la verdad es que salía un plano del coche y sale Karisman esto hace seis meses. Y se supone que esto, por esto recibió Karisman un strike, cuando no es así, lo desmintió Karisman, fue por otro vídeo, ¿vale? Oye, pues estamos aquí en Avilés, la verdad que el pueblo es súper, súper bonito, ¿eh? O sea, yo no conocía Avilés, no conocía esta zona y la verdad que es muy, muy bonito, tío. Me mola mucho la arquitectura, las casas, el rollo... ¿Os acordáis de esto, no? Pues si os acordáis de esto, vamos a escuchar a Javi opinar sobre el momento en el que Juan confiesa eso y opina sobre esta broma, ¿vale? Ya se ha tirado para adelante, pero bueno, no, no, ¿qué va? Eso el vídeo lo grabé yo. Lo grabó Juan. A ver, lo grabó Juan, me los pasaba, lo que pasa que a mí lo que me da rabia, que el otro día lo hablé con Juan, se lo dije, porque en el directo de este señor están hablando de como que el que grabó los vídeos, que fue Juan, Juan, no digo que dijeran que fuera Juan, pero dicen sí, porque el Carimán tenía esos vídeos, pero también le grabaron vídeos de él comprando en el Mercadona y haciendo cosas. Y claro, yo decía, tío, no seas cap... Es que eso ya, yo creo que eso se le inventó lo guajo, le añadió. O sea, hubo, no sé si eran juanjistas o el propio Juanjo, diciendo, creo que fue el propio Juanjo, como no podía ser de otra manera, que lo habían grabado en el Mercadona. Pues yo nunca he visto esos vídeos, esos vídeos de dónde han salido. ¿Alguien me lo puede decir? Son invenciones, ¿eh? No, mentira, ¿no? Dice Javi no entiende de la burla directa de Carimán. No le deis vueltas, ¿verdad? No hagáis gimnasias mentales. La burla no tuvo gracia, no es que no os voy a decir lo contrario. ¿Veis lo que dice un poco? Ahora quiero saber vuestra opinión sobre esa broma, ¿no? Si tú quieres hacer una burla sobre el árbol de la marea, va y te haces una foto con el árbol de la marea. Ya está. Pero la manera en la que se hicieron los vídeos... Estoy llegando a Avilés. Mira la carretera. Ya había llegado por Avilés, a ver qué veo. Grabas el barrio. Que no, chavales. Que no lo coloreéis. Que si a mí me lo hacen ponemos el grito en el cielo, coño. Es que no voy a decir lo contrario porque sean mis colegas, tío. No tiene gracia. No te estoy diciendo que tuvieras la intención ni de amenazarlo ni de nada por el estilo. Simplemente es que no le veo ningún tipo de chiche. La intención es muy diferente a la que se quiere pintar, ¿no? Que Juanjo aprovechó esto para victimizarse y sentirse amenazado, ¿no? De sabemos dónde vive cuando no es así, ¿no? Era una broma. Pero sí que es verdad que, bueno, aquí Javi plantea esa situación de que, oye, si te presenta alguien, graba el barrio donde tú estás, pues puede resultar de mal gusto, ¿no? A ver, ¿cómo sigue? Yo creo que eso fue una patinada. Yo creo que eso fue una patinada. Es mentiroso porque a mí Juan me envió tres vídeos. No hay más vídeos. No existen más vídeos. Ahí está. De hecho, yo ponía el audio por encima. O sea, yo quitaba tu audio y yo hablaba por encima para que la gente pensara que se nota que no. Y de hecho, Juan grabó tres vídeos y el tercer vídeo es decir, tío, que yo no encuentro el árbol, que me voy, que tengo cosas que hacer. O algo así sale en el vídeo diciendo. A ver, algo, a ver, es solamente conocido que mi mujer es de Gijón y Gijón de Áviles está al lado. Entonces, yo tenía que hacer unas cosas en Áviles porque tengo familia también. Mis tíos viven en Oviedo, tengo familia por ahí y tenía que ir a Áviles haciendo unas cosas. Y bueno, pues me podré ir a decir, coño, ¿por qué no hacemos una coña aquí? No sé cuánto, porque es que, bueno, Áviles es un pueblo, no es grande. Todo esto fue idea de Juan, ¿vale? Yo en su momento ya lo comenté, ya lo dije. Yo pensaría que sería de mal gusto ya el hacer esta broma, el ir a Áviles única y exclusivamente para grabar la broma. Te genera como inseguridad a alguien que se presenta en un lugar cerca de donde resides para grabar planos. Se puede haber hecho de otra manera, pero bueno, en el caso de Juan yo sí que me acogí un poquito más a que, a ver, no fue concretamente Áviles para hacer eso. Tenía allí familia, tenía que hacer un par de cosas. Y sí que dejo que cada uno valore como quiera el hecho de que pueda parecer de mal gusto o no. O decir, oye, es una broma, está bien. O me parece una broma pesada porque no se puede jugar con eso. Y claro, ya, vuelvo a decir, el otro se aprovecha y le da el tinte que le da la gana. Yo conozco a Áviles bastante. Y bueno, y más o menos de dónde se están los sitios. Y te dije yo, oye, vamos a hacer una coña, ya está. Lo que parece que claro, al final se salió todo de madre y dije, bueno, pues nada, tú me dijiste, bueno, pues nada, déjalo, hala, y ya está. Ya te digo, o sea, tampoco lo veo, a ver, tampoco es como súper grave, pero a mí me hubiera sentado mal. Si a mí me lo hace. Es que creo que las personas que no lo entienden no lo quieren entender. O sea, si a mí me lo hace. Es que claro, a lo mejor la excusa que me vais a poner es, pero Javi, es que tú no grabas por abajo de tu casa. Bueno, ahora en esta. En la antigua sí que es verdad que me iba a dos manzanas y me ponía a hacer directo con ustedes en YouNow, ¿os acordáis? Que no, 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 que yo me pongo en la situación y me parece pasar la línea un poquillo eso, eh. O sea, que no, que no, que no, que no. Estamos en internet y las cosas son de internet, siempre lo hemos dicho, tío. Me vale que le hagas siete vídeos al día. Me vale que le hagas, que te disfraces, que te pongas la oreja, que te pongas la gorra, eso sí. Pero ya, las cosas de internet son internet, tío. Tan solo como tú. Y creo que lo voy a dejar ahí, ¿vale? Esa es la opinión de Javi que me pareció interesante para mostrarla aquí, sacar un poco de conversación, de debate, de decir, oye, en su momento igual no le dabas esa perspectiva. O sea, claro, te sorprendía escuchar a Carismán y verle, la gente un poco más boomer, creerse que a todos los planes y todas las cosas era él yendo a Avilés. Y dices, ostras, si Carismán está en la otra punta, ¿no? Y dices, oye, igual es raro, ¿no? Yo de hecho no me lo creí. Pero bueno, él dijo en su momento que fue una señora, ¿no? Fue una seguidora que lo grabó. Juan dijo que, ahora sale, que Juan lo grabó, coge todo un tinte peor. Claro, te sientes, te sientes un poco la situación de que haya alguien, aunque no sea malo, no sea una persona que te esté deseando en las redes lo peor. Pero alguien que haga eso te intimida un poco, ¿eh? Yo entiendo la broma, pero sí que respeto y entiendo que no sea de jugar con estas cositas, con las direcciones y eso. Que sí, que Juanjo, el tonto de Juanjo, porque sí fue tonto para eso, publicó en los documentos de su registro de marca su dirección y no la de su gestoría, no la de su abogado o quien lo llevase. Fue tonto. Él es el responsable de eso. Ahora, tampoco es como para... La broma era porque le había puesto a estrés. Yo entiendo la situación de Cari de que dijo, venga, le va a tocar los huevos. Bueno, no igual ha sido o no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque él sabía que se iba a generar mucho, se va a alarmar mucho entre las arazanas, ¿no?